Música Delicioso amigos Miren amigos, hoy les voy a compartir una receta De unos camarones a la mantequilla Esta receta es camarones a la mantequilla Estos camarones son aproximadamente 300 gramos Mediano, ya están limpios, ya están descascarados Le quité la cáscara, le dejagué, ya están limpiecitos Listos para marinarlo Ahorita les voy a mostrar la marinada Como lo vamos a hacer Para empezar con eso Aquí ya puse los camarones en un bol Entonces lo que vamos a hacer es Vamos a usar Salsa de soya para marinarlo Por la cantidad que tenemos Unas dos cucharaditas de salsa de soya Y vamos a usar Perejil seco Perejil Aproximadamente una cucharadita Cucharadita y media más o menos Así lo revolvemos Todo Bien, bien, bien revueltito Se tiene bien impregnado todo Y ahorita después lo que voy a proceder Es meterlos al refrigerador Y los voy a dejar por aproximadamente 15 minutos Mientras Preparo Lo demás Lo demás Vamos a seguir Lo demás Con la verdurita Y ahorita les voy a mostrar Ya Así amigos También impregnaditos De todo Lo voy a tapar con el plástico Y lo voy a meter al refrigerador Por 15 minutos Por mientras voy a ir Con la verdurita Después lo que voy a proceder Es meterlos al refrigerador Y los voy a dejar Por aproximadamente 15 minutos Mientras Preparo Lo demás De algo Lo que vas a seguir Con lo demás Con la verdurita Y ahorita les voy a mostrar Ya Así amigos También impregnaditos De todo Lo voy a tapar con el plástico Y lo voy a meter al refrigerador Por 15 minutos Por mientras voy a Ya amigos Con la verdurita Este Ya metí los camarones Como les dije Al refrigerador Lo voy a dejar reposar 15 minutos Para que se marine bien Y Lo que vamos a usar De verdura Amigos Va a ser esto Aquí tengo ya Picaditos Dos ajos Y en picaditos Dos ajos Tengo un pimiento verde En cuadritos Tengo un chile california En cuadritos Tengo Un chile morrón Amarillo En cuadritos La mitad Un chile morrón Está grandecito De los De la california Es un chile california Entero No está muy grande Y el Morrón La mitad De un chile morrón Grande Tengo Tengo Por decirlo Algo aquí De cebolla Tengo una cuarta Parte de cebolla Cuadritos Un jitomate No está muy grande Más o menos También Ese sí Picadito Y un chile jalapeño También picadito Así que esto Lo que vamos a usar Amigos De verdura Ahorita Les muestro Cómo Lo vamos a Preparar Y también Lo que vamos a Para sazonarlos Y como les dije Como va a ser La mantequilla Vamos a ocupar Dos barras Dos barras De mantequilla Si Y después Vamos a ir Echando la verdura Y lo que vamos a Para sazonar Ahí les voy a Estar Me puse Una barra Y media De mantequilla Ya está Bien Derretida En fuego Alto Lo bajé En fuego Medio Entonces vamos A proceder A echar La verdura Placo Cebolla Con pimientos El único Que no vamos A echar Amigos Va a ser Los tomates Nada más Todo lo demás Va para adentro Todo lo para adentro El tomate Nos va a quedar Al último Para que este Cozidito Lo demás Porque si no Que el tomate Volva a Suelta Un jugo Todo Vamos a Lo último Nada más Vamos a revolver Ya Vamos a revolver Entonces Este Vamos a esperar Como les digo A que cosa Y Después Vamos a echar Los tomates Después de dos minutos Ya está Listo Vamos a echar Los tomates Ahora Vamos a revolver Y ahorita Después de un minutito Vamos a sazonar Y a después de un minuto Vamos a Sazonar Vamos a echarle Pimienta Una media cucharadita De pimienta Nuevamente Después Vamos a echarle Perejil Otra media cucharadita De perejil Bien Bien Como aquí Ahí Ok Y vamos a echar También Orégano Orégano También Mira Mira Una cucharadita Orégano Vamos a echar Una de sal De ajo También Una cucharadita Y vamos a Devolver Todo Y ahorita Lo vamos a dejar Para que se van Hiciendo Los sabores Otro minuto Y después Y después Ya vamos a ir Por fuera Nuestros camarones Y después Ya vamos a ir Por fuera Nuestros camarones Aquí ya Después de un minuto Se revolvimos Todo después De a sonar Vamos a echarle Los camarones Todo 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 Y vamos A revolver A revolver Todo Lo vamos a dejar Aproximadamente Entre tres Minutos Cuatro Ya que vayamos Que se entrenó Bien De todos Los camarones Y cambiar Un color Rosado Es el momento De que nos dice Que ya está Ahorita Vamos a revolver Revolver Y ahorita Lo voy a mostrar Aquí ya quedan Los camarones Ahí se nota Ya Llegaron Con los Rosado Ya es el síntoma De que ya están Llegaron Como dos Llegaron Casi Como tres Minutos Miren Están Herviendo Desde el momento Ya de apagar Y de Deleitarnos Con estos Camarones A la mantequilla Ahorita Les voy a mostrar Como presentar Los amigos Para deleitarnos Amigos Pues aquí ya nos quedó Mira el acompañamiento Que tengo Mis camarones A la mantequilla Mira como Están Quedaron Se ven Deliciosos Amigos Pues ahorita Voy a tener que hacer Lo más difícil Mira aquí Yo los traigo Acompañado Con un arrocito Un arrocito Amarillito Con el ojito Ahí yo le eché De las Las duritas De los camarones Y como siempre Me gusta acompañarlo Con unos Chilitos Todiados O tatemaditos Calofeños Con unas cebollitas También O tatemaditas O tatemaditas Miren amigos Aquí Pues Es lo más difícil Amigos Como siempre Me toca Probarlo Para Mostrarles Que nos quedaron Deliciosos Amigos Este compromiso Miren No más No más No más Delicioso Amigos Amigos Le da un sabor El marinado Que dice Los camarones Y luego Con la verdura Y Mantequilla Que bárbaro Que bárbaro Arrocito Con Verruta Mmm Mmm Que bárbaro Que bárbaro También Está fenomenal Mmm Miren Miren Que chula Amigos Miren 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 Permiso Otro 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 Mmm Mmm Tu mero Punto Con Al chile No va a faltar Amigos ¿Te gustan? La morallita A chile A chile Amigos A este Permiso Mmm 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 Los cebollitas Ay Ya Que bárbaro Que bárbaro Siempre me extiendo Cuando ando Probándolo Pero Soy enemigo Está bien Ya Ahí mueren Me comen los de aleito Yo solito Pero Lo más que quiero mostrarles Pues Tragificadme Para ustedes Amigos Si les gustó el video Ya saben Ponganle la manita Suscríbanse Para seguir viendo Más videos Compártanlos Comentarios Dudas Y nos vemos En la siguiente Delicioso Amigos Hasta la próxima Que bárbaro Que bárbaro Que bárbaro Siempre me extiendo Cuando ando Probándolo Pero Oye enemigo Está bien Ya Ahí mueren Me comen los de aleito Yo solito Pero Lo más que quiero mostrarles Pues Tragificadme Para ustedes Amigos Si les gustó el video Ya saben Ponganle la manita Suscríbanse Para seguir viendo Más videos Compártanlos Comentarios Dudas Y nos vemos En la siguiente Delicioso Amigos Hasta la próxima Amigos